En la política la forma es fondo, decía el viejo Jesús Reyes Heroles. López Obrador se dijo orgulloso de que Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se levantara de su asiento a su llegada a la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución en Querétaro. Ahora, ayer me dio mucho gusto que no se levantara porque se notó, yo creo que porque estaba cansada, dijo en tono irónico. O no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, muchísimo gusto, porque eso no se veía antes, comentó. Cuando se había visto que se quedara sentada el presidente de la Corte en un evento así, comentó AMLO sin que nadie se lo preguntara, hay que decirlo. En efecto, ayer domingo, cuando el presidente López Obrador subió al presidio, toda la gente le aplaudió de pie. Sin embargo, la ministra lo hizo, pero sentada. Segundos después, cuando la maestra de ceremonias anunció el inicio del acto formal y los honores correspondientes a la investidura presidencial, la ministra Piña se puso de pie. Incluso, tanto al final del discurso de AMLO como al término de la ceremonia, la ministra se puso de pie, de acuerdo como lo marca el protocolo. Pero no podía dejarse pasar. Ayer mismo vino el reclamo de Palacio. El vocero del presidente lanzó un reclamo a través de su cuenta de Twitter, queja pública que seguramente fue por órdenes superiores. Aunado al mensaje, adjuntó una fotografía en la que se aprecia que la ministra presidenta permaneció sentada cuando el presidente llegó al Teatro de la República. Preguntamos, ¿rompió la ministra el protocolo? No. Hasta donde sabemos, la ministra presidenta no está obligada a rendirle pleitesía al presidente de la República. Son pares. Hay división de poderes. Pero, aunado a ello, hay que decir que la ministra presidenta ya había saludado al presidente. De hecho, cuando ingresó al Teatro de la República, la ministra presidenta, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, esperaban al presidente, lo saludaron de mano, y adentro, pues cada quien dijo lo que dijo. Vale la pena leer los mensajes. Ahora bien, si de romper protocolo se trata, quienes sí lo violentaron, fueron de la oficina presidencial, al colocar al secretario de Gobernación y al secretario de la Defensa Nacional al lado del presidente, y alejaron a los representantes de los poderes legislativo y judicial. Hay un video, incluso, que he visto cómo el presidente del Senado anda buscando su lugar para colocarse. Lo mandaron muy lejos. En fin, este asunto, hay otro video, y vemos cómo fueron cambiándolos por personificadores de manera burda. Y esto no se hace sin que alguien dé la orden. Por cierto, cuando alguien llega saluda, y el presidente no saludó a nadie. Vean la imagen. Saludó al auditorio solo de mano y con la mano derecha y dándose leves golpes en el pecho. Claro, es el presidente, y a él todo se le perdona.